Los periodistas no somos delincuentes. Mi trabajo periodístico y el de Confidencial se defiende por sí solo, ante las calumnias del régimen, y vamos a responder a este juicio político, haciendo más y mejor periodismo. Nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable, y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar, y vamos a seguir contando la verdad en este programa y en Confidencial, en Internet y a través de todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram. Pero necesitamos más apoyo de ustedes, de nuestras audiencias para derrotar la censura, en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ahí es donde se encuentre un migrante nicaragüense y un ciudadano solidario con la causa de la verdad y la justicia en Nicaragua. Hoy estamos constatando que ya somos 300.000 suscriptores en YouTube, y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza. Pero a los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para que mañana tengamos 400.000, 500.000, un millón de suscriptores. Y con el apoyo de ustedes, vamos a seguir derrotando la censura. Y los invito a todos y en especial a los servidores públicos, civiles y militares, a no aceptar nunca la autocensura, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república.